Seguimos compartiendo más noticias, nos vamos a Perú, renunció el canciller de Pedro Castillo y obviamente esta es una situación que se acrecienta, un gobierno infructuoso realmente el de Castillo desde diversos ángulos y se suma la renuncia del Ministro de Asuntos Exteriores de Perú, Héctor Bejar, que ha presentado este martes su dimisión tras el revuelo causado por una antigua declaración en las que acusaban a la Marina de Guerra de haber iniciado el terrorismo en el país, según adelantaron medios peruanos. Mediante un comunicado, el Palacio de Gobierno anunció que el presidente Pedro Castillo aceptó su renuncia. La renuncia de Bejar se produce un día después de haber mantenido una reunión con el presidente en medio de las fuertes críticas que había estado recibiendo desde que el pasado fin de semana una cadena de televisión peruana sacara a la luz unas pesadas declaraciones suyas en las que hablaba sobre el papel de la Marina que habría desempeñado en la lucha contra Sendero Luminoso. De esta manera se despide del gobierno del gobierno peruano, su canciller, el Ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Bejar. Lo seguimos acompañando con mucha más información.